Hola amigos, en este video les voy a estar explicando a profundidad de qué se trata este curso Lightroom 6 Profesional, que a mi criterio es el curso de Lightroom más completo en cualquier idioma y de todo el planeta. Entonces por favor les agradeceré que se tomen los minutos que tarda este video, ya que si están viendo este video están interesados, interesados en adquirir el curso y ahora les voy a explicar exactamente de todo lo que se trata este curso. Bueno, antes que nada lo que nosotros tenemos que hacer si estamos interesados en adquirir el curso es venir a estudioguty.com. Aquí estamos en la página de inicio y acá ustedes pueden ver que aquí aparece el curso de Lightroom 6C Profesional. Si ustedes quieren profundizar, pueden entrar a la siguiente página y en esta página ustedes van a encontrar la información de todos los cursos que están disponibles. Algunos cursos por cierto están a mitad de precio ya que están en preventa y cuando ya estén lanzados oficialmente van a subir al doble de precio, como es el caso de la maestría de retoque profesional online. Pero bueno, supongamos que entramos acá a el curso profesional, vamos a entrar en esta ventana. Acá ustedes pueden encontrar toda la información, pueden encontrar mi currículum, pueden encontrar información acerca de los archivos descargables que vamos a estar manejando y sobre todo podemos encontrar el currículum de la clase. Es decir, podemos ver de qué se trata. Y si ustedes se fijan, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4 y el 5 y otros capítulos aquí adelante dicen previsualizar. Y esos son capítulos que están de forma gratuita para que ustedes puedan previsualizar la calidad del curso. Pero bueno, supongamos de que hemos decidido realizar la compra. Acá podemos seleccionar, por ejemplo, esta opción. Le voy a dar comprar curso y básicamente lo que nosotros tenemos que hacer en este momento es ingresar nuestros datos de tarjeta de crédito o ingresar los datos de PayPal. Y al darle comprar curso, automáticamente hemos comprado el curso. Nos van a enviar una confirmación a nuestro correo electrónico. Pero lo más importante es que en ese mismo instante podemos nosotros a comenzar a utilizar el curso más profundo del Lightroom. Y bueno, una vez que nosotros hemos adquirido el curso, podemos entrar a nuestra consola administrativa. Y es en esta consola que vamos a pasar la mayor parte del tiempo. Acá, por ejemplo, me muestra de que estamos 0% completado. Es decir, apenas estoy iniciando. Y mi consejo es que una vez vayamos terminando cada uno de los capítulos, presionemos aquí arriba en completar y continuar para que el sistema guarde información de todos los capítulos que nosotros los hemos visto. Algunas de las preguntas que más frecuentemente me hacen en relación a los cursos en línea es, por ejemplo, ¿y a qué horas lo puedo hacer o en qué fecha? Y les voy a explicar. Los cursos en línea tienen una ventaja espectacular y es que el contenido se encuentra en línea para que nosotros lo hagamos a la hora que queramos, a nuestro propio ritmo. Aunque mi consejo es que siempre dediquemos media hora, una hora o dos horas al día para que lo llevemos de manera constante. Y si un capítulo nosotros no lo entendemos, lo podemos repetir. Y si, por ejemplo, nos vamos al trabajo, nos vamos a cualquier otro lugar y en algún momento de descanso queremos continuar, no es necesario que nosotros accedamos a estudioguti.com por medio de la computadora. Lo podemos hacer por medio de nuestro iPad, por medio de nuestro iPhone y en sí cualquier celular que tenga navegador web. Entonces, ¿qué tan profundo es este curso? Bueno, como ustedes pueden ver en la página, tenemos un curso que se llama Lightroom Práctico y ese está diseñado para todas las personas que no saben nada o saben poco y quieren llegar a nivel intermedio. Sin embargo, este curso tiene más de 138 capítulos y más de 14 horas de contenidos. De verdad les prometo que no hay curso más profundo que este en el mundo y está diseñado para varios tipos de usuarios. Ya sea que no sabes nada, no hay ningún problema ya que este curso empieza de cero y te lleva a 100. Si sos intermedio, entonces perfecto, vas a repasar las cosas que ya conoces y vas a aprender muchísimo más. Y te hago una promesa, si sos experto en Lightroom, también toma este curso y te garantizo que vas a aprender muchísimo más. Entonces lo interesante es que para todos los niveles, porque comienza de cero y te deja en 100, por eso es que el curso originalmente se llamaba Lightroom 6 profesional de la A a la Z. Y ahora veamos un poco de todos los cursos que se cubren, bueno, de todo el material que se cubre en este curso. Empezamos con la introducción, donde hablamos de qué es Lightroom, diferencias entre Lightroom, te explicamos el formato RAW, visión general de Lightroom, tips para manejar los paneles, integración con Lightroom Mobile, muchísima información. Luego tenemos adicionalmente capítulos bono. Vamos luego a la sección de opciones de visualización, que son todos estos capítulos. Luego vamos a librería catálogo, que son todos estos capítulos. Vamos a metadatos, que es una función muy importante que nos va a facilitar y a organizar la vida. Otro capítulo bono, vamos al módulo revelar básico, son todos estos capítulos. Y para que tengas una idea, hay capítulos que duran hasta 15 minutos. Entonces estamos hablando de un curso realmente profundo que puede transformar tu vida. Tenemos el módulo revelar intermedio. Tenemos el módulo revelar avanzado. Tenemos los flujos de trabajo, que es sumamente importante, ya que una de las ventajas de Lightroom es que nos va a acelerar y nos va a facilitar la vida. Y esto lo vemos en la parte de los flujos de trabajo. Lightroom también tiene opciones de video. Todos estos capítulos son de proyección. Tenemos el módulo impresión, el módulo libro, el módulo mapas, el módulo web final y despedida. Y por si eso fuera poco, ya que Lightroom CC está continuamente lanzando más funciones. Aquí tenemos estos dos capítulos. Por ejemplo, el filtro antineblina que lo añadió Photoshop Lightroom hace poco. Y también la deformación de límites en panorama. Y en sí, voy a seguir agregando todo lo nuevo que esté añadiendo Lightroom hasta que sea el 7 totalmente gratis, ya que lo que estamos vendiendo es un curso que hable completamente de Lightroom. Y luego, más bonos, Lightroom Mobile 1, Lightroom Mobile 2, Tetra de Lightroom Mobile. En fin, te hago una garantía. Si tú haces este curso, aunque lo más probable es que una vez no va a bastar, sino que lo vas a tener que repetir, te vas a volver experto totalmente en Lightroom. Y ahora veamos, por ejemplo, cómo es la visualización cuando nosotros encontramos un capítulo. Por ejemplo, yo quiero venir a este capítulo y aquí le doy Play. Y también lo puedo poner en pantalla completa. Y bueno, si ustedes se fijan, tenemos que ir al folder que se llama HDR. Y vamos a ir a revelar. Y aquí voy a restaurar cada una de las imágenes. Entonces, es básicamente un video que se va cargando. Nosotros lo podemos repetir y el sistema tiene memoria de donde nosotros nos quedamos. Y también podemos adelantar. Lo podemos poner en pantalla completa. Lo inclusive tiene la opción para que nosotros hagamos preguntas y pongamos comentarios que lo va a leer el personal de Guti y también lo van a leer los otros alumnos. Si nosotros, por ejemplo, ya terminamos con este capítulo, le daríamos completar y continuar y automáticamente seguiríamos al siguiente capítulo. Una de las cosas que es sumamente importante, y les dije que este video no iba a ser corto, pero es para que ustedes realmente sepan todo lo que van a estar obteniendo por su inversión de 95 dólares. Si nosotros venimos a este capítulo que dice descargar archivos de trabajo, aquí se va a explicar todo lo que nosotros tenemos que hacer para descargar los archivos de trabajo, que se encuentran en el siguiente capítulo. Son básicamente 3 gigas de imágenes y de videos. Y esto se realiza de la siguiente manera. Se hace así porque el fin es que este curso sea totalmente práctico. ¿De qué te sirve estar viendo videos educativos si tú no los puedes hacer en tu computadora? Entonces hemos incluido todos los archivos que se muestran en este curso para que ustedes puedan hacer todos y todos y todos los ejercicios y de esa manera profundizar más. Y una vez ustedes han descargado los archivos, esto es lo que nos va a aparecer en Lightroom. Y si ustedes se fijan, son muchísimos archivos de fotografía con los que nosotros, por ejemplo, podemos hacer los ejercicios de HDR. Acá tenemos para hacer los ejercicios de panorama, los ejercicios de reconocimiento de rostro. Y básicamente aquí están las imágenes para que nosotros hagamos todos los ejercicios de Lightroom. Entonces ya no me quiero extender más. Vamos a hacer un resumen. Si ustedes quieren adquirir este curso, lo pueden hacer con su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito o Paypal, que es lo mejor del mundo. Y un consejo sumamente importante. Yo sé que hoy en día la gente se ha vuelto bastante desconfiada. Entonces les quiero recordar que todos los cursos de StudioGuti.com tienen una garantía de 30 días. En otras palabras, cómprenlo sin ningún miedo. Utilícenlo. Y si en algún momento ustedes sienten de que este no es el mejor curso del mundo en Lightroom, me escriben y nosotros les vamos a devolver su dinero. Entonces definitivamente les recomiendo este curso y les recomiendo que comiencen lo más pronto posible, ya que Lightroom de verdad es el software que les va a transformar las vidas. Y cualquier duda que tienen también me pueden escribir y espero que todo el contenido de este video les haya sido muy educativo. Y si ustedes ya compararon Lightroom, por favor, este curso de Lightroom, por favor escriban sus comentarios para que los otros alumnos sepan la calidad de este curso. Entonces muchas gracias y nos vemos pronto. ¡Gracias!